Ahí está la reina ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? Amorcito norteño, aquí está su dueño Le vine a cantar, entre dos acordeones para dos corazones que se saben amar Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo es de ver, la vida se acaba ¡Ay, qué linda! ¡Qué mujer más hermosa! ¡Mire! ¡Qué guapa! ¡Bien bonita! ¡Bien hermosa está! Y entre más días, más ¡Más galana! Ya voy a mirar Voy a ver los pollitos ¡Eso! ¡Bibí! ¡Bibí! Andan ahí ¡Bibí! 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 Que el día que estaba cantando Ahí andaban los pollitos ¡Sí! ¡Bien bonitos! ¡Bibí! ¡Bibí! ¿Cuántas tiene? ¡Ah! ¡Hay nueve! ¿Hm? ¡Diez hay! ¡Diez pollitos! ¿Cuántas gallinas con pollitos tiene? ¡Ahorita solo una! Dijeron que el gallo le estaba pegando ¡Ay Dios! Pero el gallo porque tal vez no tiene gallina para que ponga Por eso va Por eso Molestan los pollitos ¡Sí! El boquitos ¡Salude! ¡Salude! ¿Eh? ¡Salude la cámara! ¡Salude a la audiencia! ¿Eh? ¡Salude a la audiencia! Ahí están pues Ahí la van a ver ¿Eh? Ahí la van a ver Ahí está la abuela Miren Se ve mejor que nunca Gracias a Dios La abuela Mela Es un milagro de Dios acá Ya para dos años Ya vamos para dos años En febrero cumplimos dos años ¿En febrero? ¡Sí! El tiempo va volando El tiempo va rápido Estamos en Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Seis meses ¡Ajá! Ya este mes ya se fue casi Dos años ¡Sí! Parece que ayer Llegué a las manos de usted Fue una felicidad Para mí Me siento feliz Tranquila Por eso cuando usted está enojado ¡Enojado! Me siento ¿Y quién dice que yo me enojo? ¿Quién dice eso? Yo Vaya es usted Me he escuchado enojado a mí con usted Son mentiras Va pues Va pues De repente me van El poquito No han llegado ¿Ah? No han llegado ¿Quién? Los que dice usted Ahí la van a ver Ahí están ¿Eh? Ahí están ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? De allá del norte ¿Eh? Del norte ¿Del norte? Sí Del norte al oriente Yo felicito Claro ¿Eh? Claro que sí El norte El norte No es Los estados Bueno Así es Así es Ajá Casi El norte Al oriente Bueno Vamos a salir un rato Con permiso Con permiso Muy buenas tardes Respetable público Los amo con todo mi corazón Con toda mi alma Deseándoles Que estén felices Tranquilos En sus hogares En sus negocios Que Dios Los levante Llenos de bendiciones En mi deseo Gracias Ahí está Hoy sí Con permiso Es propio Bueno Entonces Así iniciamos este video Ahí Saludando Con la abuelita Mela Vamos a ir a ver Los otros abuelitos Por aquí Estamos Gracias a Dios Siempre Como siempre Ya saben ustedes ¿Verdad? Bendecidos Contentos Tranquilos En paz ¿Qué plática tienen hoy? ¿Qué plática tienen hoy? De buena Estamos viendo TikTok 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 Ahí está el TikTok Ah Lo tienen viendo TikTok Al abuelo ¿Qué le parece el TikTok abuelo? Está bueno ¿Está bueno el TikTok? Miren lo que está ahí ¿Qué es? Ahí está Comiendo Comiendo Ahí está La princesa Monse Con frío Ahí está Raquelita Hola Buenas tardes La hermosa Raquel Y el hermoso Valdemar Aquí está también Ah Miren lo que coqueto ¿Ves? Malicioso El viejito ¿Ves? ¿Cómo está Mi viejito? Está cayendo Bien las pastillas ¿Está cayendo bien Las pastillas? Sí Ah vaya Su muñeca Me compró Otro amigo Su muñeca ¿Quién es su muñeca? La melita ¿Le compró? Sí ¿Y le regaló? Le regaló Y mamá Su carita Me lo echó En el ojo Lo quiere La viejita Le manda sus cositas ¿Qué opina usted De eso? Dios que le bendiga Mire pues Oye Oye amigo Esos Esos botes Que hay ¿El qué es? Un bote Es un bote 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 En la mesa En la mesa Ah Los tubos Los tubos Ah vaya Y a mí me mira Aquí estoy enfrente Yo Me mira a mí Ando una gorra Mire Ahí está mi gorra ¿Ve? ¿Qué color es? Yo lo miro Como que fuera Es gris Es gris Y anda una gorra ¿Qué color es la gorra En la cabeza? Esa no la extingue Aquí está Mire ¿Qué? ¿Qué color es? No la extingue No la extingue Pero primeramente Mi Dios Y mi Padre Es el espía No tiene que sanar Este empañado Mi vista Primero Dios Cuando estamos Cuando estamos En manos De él Eso es posible Dice el señor Así es Bueno Entonces Este Con respecto A la abuela Mela Con respecto A la vuelta Que dimos Con la abuela Mela De Los chequeos Que se hicieron Bueno Que el día Hablamos Aquí está Raquel Hablamos Para La capital Porque Hay que ir Hasta la capital Y la verdad No está fácil Va No está fácil Porque hay que Hay que ir A dar Varias vueltas Hasta la capital El problema Es el viaje El problema Es el lugar Está lejos Está lejos Estamos hablando De unas Cuatro Hidas Unas cuatro horas De ida Quizás Cuatro horas De ida Y cuatro de venida O sea Para los abuelitos Es un Es un Largo Viaje Es un Largo viaje Para los Abuelitos Mija Este Entonces Por esa Razón Estamos Considerando No sé Dejen sus Comentarios Dejen sus Comentarios Que opinan Ustedes Es un Largo Viaje Cuatro horas De ida Y cuatro De venida Y la verdad O sea Por los abuelos Pues son muy Delicados Aquel día Aquí nomás Aquí a Tikizate Pues es un Bache Es un bache Que hubo Es un bache Que no se fijaron O sea Esas son cosas Que se dan siempre El carro Se metió En un pequeño Bache Y la abuela Pues se Medio Se fracturó No Como le podemos decir Agarró aire Agarró aire Verdad Le dolió Su columnita Aquí nomás Imagínense Le dolió Su columnita A la abuela Y ahora Hasta allá Y aquí estamos Hablando aquí De un Quiero ver De una hora De ida y venida Aquí nomás Y ahora yendo Cuatro horas De viaje Pues que no puede pasar La verdad Y hasta allá Nomás hay Hasta allá Nomás Está La opción De operar Ya hablamos Para allá Y no es solo Un viaje ¿Cuántos dijo? Son varios Viajes Que hay que ir Hacer Hasta ese lugar O sea No hay consideración Pues la verdad Sí A Prociego Tiene que llevar Ajá Prociego Prociego Se llama el lugar Sí Ah ok La zona 11 Prociego Se llama el hospital Entonces La cosa Está Complicada Dejen sus comentarios ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? O sea Es un gran Es un largo viaje Y un sacrificio Para los abuelos ¿Verdad? Llevarlos hasta allá Más que todo Pues dieron esperanza Con la abuela Mela ¿Verdad? La abuela Mela Sí está Acta Para recibir La cirugía Ella sí Puede llegar A ver Y con la abuela Valdemar Pues aún Sería un milagro De Dios Dijo el doctor Un milagro De Dios Que él quedará bien De un ojito ¿Verdad? Entonces Pues que más Raquel Este Ese es el tema De la abuela Mela Ahora Con respecto Al abuelo René Con respecto A él Pues Él ya no apareció Y ya nos Dijeron Que Está bien Ya nos informaron Que él está bien Pues volvió a hacer Lo mismo Pues de irse La verdad Que es un poco Complicadito El abuelo René Pues tiene lo suyo ¿Verdad? Eso nadie se lo quita Pero a la vez Es un poco complicado El abuelo René El abuelo René De un tipo ¿Verdad? Como decirlo Que a él Está aquí Él quiere ser útil Él no quiere Que uno le ayude Él quiere ser útil Él digamos Bueno Eso me pasó a mí ¿Verdad? Muchas veces Quiso llevar Alguna así Yo le decía Abuelo Le voy a ayudar yo No, 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 no Déjelo Yo lo llevo Ok Está bien Entonces Con el abuelo René Era de no acercársele Mejor Porque él se sentía Inútil Cuando uno le quería ayudar Pero Lastimosamente También pues Es útil Pero a la vez Es como de doble filo Porque él hace algo Con una mano Pero con la otra Lo saca en cara ¿Verdad? O sea Él quiere ser Servir Pero a la vez Dice Yo hago todo O solo yo hago esto Es bien complicado Porque uno lo deja Que haga lo que le gusta Pero a la vez Lo saca como en cara ¿Verdad? Es bien complicado Ok Es bien complicado La situación de él Porque él quiere ser útil Quiere ser ¿Verdad? El que hace las cosas Pero a la vez Lo saca en cara Entonces Eso sí Yo ya lo descubrí Eso sí Yo ya lo Lo estudié En él Y pues Es bien complicado Él es bien complicado Entonces Tomó la decisión De volverse a ir Ya nos dimos cuenta Donde más o menos Está Incluso Llegó pidiendo ayuda Llegó pidiendo ayuda A un lugar O quizás No pidió ayuda Sino que Alguien le ofreció ayuda ¿Verdad? Laki Entonces Alguien le ofreció ayuda A él Y él dijo Ok Yo quiero ver si me ayudan ¿Verdad? Él se prestó Para la ayuda No es un canal ¿Verdad? Es a A un lugar que él fue Donde se le ofreció ayuda Y él se prestó O sea Se prestó Como para Hacer una publicación Diciendo Él necesita Ayuda Pues con respecto A la ayuda Él pidió pastillas ¿Verdad? No sé A mí me preguntaron ¿Será que él está enfermo? ¿Será que él Está mal? Pues hasta donde sabemos Solo estaba tomando pastillas Para el dolor De su cadera Hasta donde yo sé Solo tomaba pastillas Para el dolor De su cadera Entonces Era lo único que él Consumía ¿Verdad? Pastillas para Ese dolor No sé si para Ese tipo de pastillas Él hizo el llamado Pero sí hizo el llamado Este En un lugar ¿Verdad? Para que le pudiera ayudar Entonces Está confirmado El abuelo se volvió a ir Y pues Desgraciadamente Ya no Ya no Ya no lo buscaré La vez pasada Yo lo busqué La vez pasada Mi corazón se movió A misericordia Y yo llegué O sea Me dolió verlo ¿Verdad? Es triste verlo Es de admirar Verlo vendiendo Pero a la vez Mi corazón se hacía pequeño Verlo así Y Ya salió Ya salió Mi compromiso Y pues ya no más Le dijimos Que no volviera A hacer lo mismo Él prometió Ya no hacer lo mismo Ajá Él prometió Ya no volver A hacer lo mismo Y lo hizo Entonces No tiene palabra Pues ¿Verdad? Yo entiendo Yo entiendo Que él Quiera ser libre Porque él aún Es capaz Aún está joven Aún está Aunque su cadera La tiene mala Pero él Todo lo demás Está bien Yo le entiendo A él ¿Verdad? Yo decía Tarde o temprano Yo ya presentía Porque aquí se quedaba Él sentado ¿Verdad? Aquí se quedaba Y fíjense pues Creo que dijo él Estoy perdiendo el tiempo Aquí creo que dijo Según las palabras Que yo escuché Dijo Yo aquí estoy perdiendo El tiempo O sea Como quien dice Yo aún estoy Puedo hacer algo Aún puedo salir Aún puedo trabajar Y estoy dejando La oportunidad Por estar aquí ¿Verdad? Incluso pues Como les digo Él 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 Por el lado De una De la boca Abra una cosa Y por el otro lado Abra otra Porque decía Yo siento que Este es mi llamado Decía Estar aquí Atendiendo a los abuelos Porque si Él les ayudaba ¿Verdad? Le ayudaba Al abuelo Valdemar Muy útil Al abuelo Felino Más al abuelo Valdemar ¿Verdad? Muy útil Con el abuelo Valdemar Muy servicial Y él dijo Yo Sí Muy servicial La verdad Es que es una Enceloquita El problema Es que después Va a decir Ah A mí me dejaban El trabajo O sea Bueno Conociéndolo Pues Eso puede llegar A decir A mí me dejan Todo Pero por qué Uno le deja Que lo haga a él Porque a él Le gusta O sea Si uno se entromete Él se siente mal Y no se puede ir De aquí Le dijo Que sea pobremente Su comidita La tiene a la hora Tiene su cama Onde duerme Le dijo Y aquí se levanta A la hora Que se quiera Le dijo Aquí yo le sirvo Su comidita No solo usted No acá Sobre Si Lo que come Uno Lo comiste También Le dijo Pero Ya La Es que Mamita Su querita La tuvo Complejando Claro Más bien Ella no se puede Pero Como dijo Aquí estoy perdiendo Mi tiempo Si Va Gracias Es que Es que Era bien complicado Él Porque Él no se No se le Entendía Decía Porque a mí Me dijo Una vez Yo siento Que he hallado Mi llamado Dijo O sea Servir Va En este lugar Dijo Él Pero Ya después Dice Él Después Bueno Creo Quien fue Que me dijo Que decía Que le dejaban Todo Yo digo Una cosa Yo digo Una cosa En mi mente Pero si uno Venía Y le quería Ayudar Se ponía Mal Lo hizo Yo Yo le quise Quitar La silla Y me dijo Que eso No se lo Anduviera Haciendo A él Porque Él era Suficiente Para hacer Las cosas Entonces Yo le Disculpe Fue Le ayudaba Mucho Entonces Si uno Venía A quererle Ayudar Él se ponía O sea Se molestaba Entonces uno Para hacerlo Sentir útil Y no molestarlo Mejor uno Se apartaba Y le dejaba La confianza A él Pero Él dice Una cosa Dice Me siento útil Que ayuda Porque lo hace No es solo Palabra Pero A la vez Quiere darle Con eso mismo A uno ¿Verdad? Quiere sacarle Como en cara Él lo hacía Pero Pero no Con voluntad No que Al A la vuelta Se lo Ay Le daba a entender A uno Que Que uno No hacía O sea Lo saca en cara O sea Aparentemente Es con voluntad Pero ya después Lo saca en cara Entonces Es bien complicado ¿Verdad? Y como estoy diciendo La verdad Que Yo lo veía aquí Sentado A él Donde está Raquel Dormido A veces Entonces Yo decía Este abuelo Pues pobrecito Pues él Está aquí Encerrado Y sinceramente Pues él No es de estar Encerrado Él todavía Tiene fuerzas Entonces Tarde o temprano Se iba a aburrir Pues él se aburrió ¿Quién dijo Estoy perdiendo el tiempo? Al abuelo de Mar ¿Ah? Así le dijo él Estoy perdiendo el tiempo Entonces ¿Pero el tiempo de quién? De él O sea De lo todavía Lo que le queda a él Para De vida Ajá O sea Para andar afuera Pues O sea Él puede salir A andar aquí Allá ¿Verdad? O sea Yo en parte Yo me pongo En parte En los zapatos de él En parte Yo entiendo En parte Pero en otra parte Pues está mal Lo que volvió a hacer Porque Volvió a cometer El mismo error No tiene el valor De sentarse Y decir Miren esto 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 y esto Entonces lo que él hace Lastimosamente Cobardemente Mejor se va huyendo ¿Verdad? Tiene ese problema Entonces Ahí sí Ahí sí Lo sentimos mucho Pero bueno Ya no más Ya no más Nos vamos a quedar Con los que estamos Ahorita ¿Verdad? Este Gracias a Dios Acá El que se va Porque quiere No porque aquí Ay Mirá Que tan consciente Topó la cabeza Bien al suelo Para que Él le haga cariño Bien bonito estaba Sí Eso es de milagro Está vivo Está chulo Mi muchacha Él no es papá ¿Ah? ¿Él usa el papá? No Sino que el chiquito Sí Como está la amiguita Estuvo mi cuñado también ¿Ah sí? Él le va en el sur Le considero Una partita Que se lo pusieron En un oído Y él ya empezó A oír Le diga más Sí Oí ya Ah va Sí Ese es otro tema De los oídos Bueno La situación De No sé Está Sí se puede Pero Híjole Es delicado Pues Llevar a los abuelos No Allá Sí Directamente Solo para que los lleve El que va a ir El que va a manejar Los dos que van a ir Y el que lo va a acompañar Porque sí Sí puede Porque yo viajaba Con mi muchachita grave A Guateba Pero sí Solo viajábamos Tres Cuatro Ella Estaba malita Yo Que la cuidaba El piloto Y Y Y Si se puede Si se lo puede Llevar uno Pero tiene que ser Con una gran paciencia Híjole Con paciencia Y en un carro Y no en la camioneta Bueno Entonces Así están Las noticias De acá De El refugio Con los abuelitos Nos quedamos Nuevamente Con tres abuelos Y pues hasta ahí La verdad Si un día Se nos da la oportunidad De apoyar a otro Pues vamos Vamos a hacerlo Con la ayuda de Dios Porque hay mucha necesidad ¿Verdad? Así está Estaba Estaba Con mi hermano Que río Ajá Vamos a llevar Otra abuelita Otra abuelita Que venga por aquí Y con la ayuda de Dios Bienvenido ¿Y ustedes qué quieren Que venga? ¿Abuelita o abuelito? Lo que sea Porque No podemos decir No podemos decir Nada Porque Sí Porque ustedes son una reina ¿Tienen? Sí Entonces ¿Ustedes quieren otra compañía? Pero la quieren Hebra O varón Varón Queremos ver Jejeje también lo que todo